Todo lo que quiero se me escapa de las manos Breves del espectáculo, la razón por la que Pepe Aguilar no quería celebrar el cumpleaños de Ángela, pero su madre la sorprendió. Hola, les comento que hace un mes que Ángela Aguilar cumplió los 19 años de edad y aunque ese día no dieron muchos detalles sobre la celebración, pero recientemente Pepe Aguilar mostró cómo estuvo el festejo de su hija a pesar de que él no quería que celebren más fiestas durante los conciertos. Es el cumpleaños de Ángela Aguilar y mi papá dijo que ya no podíamos tener fiestas en Jaripeo porque venimos a trabajar obis. Pero fue gracias a su madre y a su hermana Annelies quienes tomaron la batuta para festejar a la joven junto a sus familiares y su equipo de trabajo. Pero la mamá dijo no, vamos a hacer una fiesta, entonces miren, les enseño. La esposa de Pepe Aguilar no escatimó en gastos pues hasta 5 pasteles hubo en esa especial ocasión. En las imágenes se puede apreciar que durante el tour Jaripeo Sin Fronteras, donde participa Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela Aguilar, esta última recibió un reconocimiento especial durante el show, pues le cantaron las mañanitas en vivo frente a miles de personas. Solo para después ser sorprendida con toda una fiesta de cumpleaños de forma íntima con sus familiares y su equipo de staff. En la fiesta hubo de todo, los tradicionales pasteles en varias presentaciones y sabores, las gelatinas para acompañar, flores de muchos colores, piñatas con la cara de Ángela y un surtido enorme de dulces populares mexicanos. Todo para que Ángela Aguilar se sintiera en casa mientras celebraba su cumple número 19 a pesar de estar a cientos de kilómetros de su hogar. La princesa del regional mexicano reconoció el pesado trabajo que hacen sus padres y su equipo, sin embargo, se tomaron el tiempo para sorprender al artista y recalcó que a pesar de que su padre no quería más fiestas en Jaripeo Sin Fronteras. La verdad, les quiero agradecer porque yo sé que han de estar cansadísimos. Y llevamos una gira muy larga. Y yo sé que mi papá dijo que ya no festejemos más cumpleaños y los estamos haciendo. Entonces, les quiero agradecer por tanto cariño, por tanto esfuerzo, dedicación hacia su trabajo. La verdad, yo, o sea, nada más canto y yo sé que ustedes hacen 10 mil cosas más. Todos los días, dijo Ángela Aguilar. La cantante recalcó que por el gran trabajo que sus papás hacen, la organización y el traslado, etc., terminan cansados después de cada show. Y es por esta razón que Pepe Aguilar ya no quiere organizar fiestas o poner a trabajar de más a sus trabajadores. Por lo tanto, en esta ocasión, las que se encargaron de la sorpresa fueron las Annelies, madre e hija, quienes no dejaron la oportunidad para sorprender a Ángela. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. Chau.